Entrar. Yo entro. Tú entras. Él entra. Nosotros entramos. Vosotros entráis. Ellos entran. Salir. Yo salgo. Tú sales. Él sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Ellos salen. 돈을 벌다. Ganar. Yo gano. Tú ganas. Él gana. Nosotros ganamos. Vosotros ganáis. Ellos ganan. 청구하다. Cobrar. Yo cobro. Tú cobras. Él cobra. Nosotros cobramos. Vosotros cobráis. Ellos cobran. chibulhata. Pagar. Yo pago. Tú pagas. Él paga. Nosotros pagamos. Vosotros pagáis. Ellos pagan. corréhata. Negociar. Yo negocio. Tú negocias. Él negocia. Nosotros negociamos. Vosotros negociáis. Ellos negocian. 돈os negocian. apostar. Apostar. Yo apuesto. Tú apuestas. Él apuesta. Nosotros apostamos. Vosotros apostáis. ellos apuestan. Ellos apuestan. ellos apuestan. contar. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. vosotros contamos. Vosotros contamos. Vosotros contáis. Ellos cuentan. ellos cuentan. Compartir. Yo comparto. Tú compartes. Él comparte. Nosotros compartimos. Vosotros compartís. Ellos comparten. los contamos. abuelo.